Tic-tac. 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 Faltan 12 días, 1 minuto, 53 segundos para que se cierre el mercado. ¿Y queréis saber cuál es la última obra de Mbappé? Es de los programas más apasionantes que yo recuerdo. Están siendo y van a ser los programas del chiringuito más apasionantes que vas a vivir. Tanta emoción es difícil, aunque recordaremos casos. Los que se han fichado a jugadores en el último minuto del cierre del mercado. Emocionantes también. Con presidentes, con mangas de camisa, con directores generales sudando. Ha habido grandes momentos. Por enseguida hablamos de Mbappé, que será casi monográfico, porque es lo que queréis saber. A mí me unen más cosas con esta Francia que con esta España. Madre de Dios santo. Por favor. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo mejor, yo me llevo mejor con Benzema que con, sinceramente, que con... Estamos de una mano. Vaya noche, que con Eric. Que no nos comemos nada desde hace 10 años. 10 años, ¿sabes? Te invito al botafumeiro. A mí esta noche me meten preso. A mí esta noche me meten preso. No, 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 no hoy penalti que lo he visto yo que lo he visto yo que yo lo he visto hoy penalti penalti que lo he visto que le he dicho yo al Sundar hazle cosas hoy por Dios hoy por Dios hoy por Dios ponerse de pie ponerse de pie ponerse de pie que ellos también son mi familia y y sé que hoy han tenido momentos duros y veo a Josemaría y veo a Paqui y veo a Miriam y veo a Sergio y a René que te insisto que ellos también son mi familia y los veo sufrir y no puedo evitar que me que me pegue pellizquito que me claro que me que vea que ellos hoy han sufrido mucho Renésima vez no me lo explique no me lo explique porque no lo voy a entender no lo voy a entender te ponga como te ponga no lo voy a entender que no lo voy a entender no lo voy a entender yo te hago a orto perdóname si te grito yo te hago a orto pero a mí no me lo explique porque yo no no especules más no escuches más quédate me arrepentí por ponerme así pero porque te quiero coño eres mi capitán deja ya la historia tú me has llamado al cahuete a mí me he llamado al cahuete y eso ¿me lo preguntas? sí, claro que te lo pregunto ¿al cahuete de quién? ¿me lo estás preguntando? claro que te lo estoy preguntando sí al cahuete hoy, 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 por Dios ponerse de pie ponerse de pie ponerse de pie ¿es dulce el mate? esto está caliente está más caliente que la madre que lo parió pero dulce no, yo me gusta con un poquito de limón una pinceladita de limón no es uruguayo entonces no es uruguayo ¿cómo? no, ahora vas a ver tú como el mate uruguayo ahora vas a ver tú como también entiende mi tío de mate uruguayo precisamente hoy, por la noche, entiende mi tío de mate uruguayo hoy, que noche hoy, que noche hoy, que noche está Miquel Oyarzabal están todos no hay cambios en la selección española falsa alarma con Kylian Mbappé estará el jugador del Paris Saint Germain también con el equipo del gallo en esta segunda parte que en breve comienza lo tenemos Diego un aipico que ha ido días que llega a un aipico no te gusta el monólogo de Juan Pablo y tú te has creído que efectivamente que él tiene algún derecho adquirido por la noche ni que tú hablaras con monosílabos por favor, por favor calculamos lo que no se puede salir así no se puede salir y esto no es una noche pedreros a mí esta noche me meten preso a mí esta noche me meten preso buenas noches ¿cómo se llama? me habís aburrido sinceramente la noche de hoy 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 lo que me entra por el el equipo del pueblo ya no cuela ¿eh? el equipo del pueblo ya no cuela mira esto se llama Guazán el Guazán esto lo llevó la reina Mara Antonieta lo llevó a Versalles tiene un hojaldre una levadura con una masa fina con margarina con mantequilla y esto mañana cuando levantes por la mañana va a ser Corazán ganar 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 y luego me mandas a donde quieras ¿cómo? ¿cómo? bueno bueno señores televidentes lo mejor está por llegar estoy aquí estoy aquí por compromiso personal contigo Josep y con el programa ¿cómo?